Te vas a acordar de mi Enjugar a tu pañuelo con llanto que me debías Y ese será mi consuelo Porque juré por el cielo que tú también llorarías A pesar que yo te quiero Y te adoro todavía Antes de volver prefiero Antes de volver prefiero morir de melancolía Yo prefiero morir de melancolía Yo sé que no te vas a acordar de mi morena por el resto de tu día Cuando te hagas pocas horas de contento y de alegría Enjugar a tu pañuelo con llanto que me debías Y ese será mi consuelo Porque juré por el cielo que tú también llorarías ¡Vuela pa' allá! 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 Yo, 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 yo quiero morir Morir de melancolía Yo sé que ya te vas a contarte mi morena Por el resto de tu día Morir de melancolía Cuando tenga pocas horas de contento y de alegría Morir de melancolía